Ante los hechos de violencia registrados en Viña del Mar, en la cercanía de la Plaza Parroquia, entre una pelea de escolares y de niñas, no puedo decir otra cosa que inaceptable, inaceptable y algo completamente atípico que no estábamos acostumbrados en el sistema educacional. Lo que significa evidentemente un gran desafío para la educación, para el sistema de educación, para el marco legal y para los reglamentos internos, aunque hay luces y sombras al respecto y que debatir bastante, porque son aspectos absolutamente nuevos y que no hay respuesta. Los reglamentos siempre fueron considerados para otro tipo de población escolar, otro tipo de conducta, y lo que estamos viviendo hoy día realmente son hechos de violencia de gran envergadura, para lo cual la autoridad política y pública tienen que tomar decisiones.